Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Bueno, hago este video un poco rápido porque lo que es la página de PS3X Ploy no está funcional. Esto puede ser por algunos motivos de que las personas y dueños de este host lo estén actualizando. Y creo que puede ser ese el motivo. Ojalá sea ese el motivo y no sea otro. Un suscriptor me avisó, me dice que la página no estaba funcionando. Entonces, bueno, vine aquí a mi PC, más allá de que no es compatible, obviamente, con el sistema de PlayStation. O sea, tiene que ser sistema PlayStation para que esto funcione. Pero bueno, la página no está visualmente. No está disponible en este momento. Como si no tuviéramos conexión a internet, como si no estuviera en la red. Yo supongo que es por una cuestión de actualización. Yo he podido investigar algunas cositas acá. Y por lo que he visto, creo que se está por agregar el autogeninstaller, como ustedes ven aquí. Porque esto no estaba hace unos días. Y bueno, por lo que puedo ver yo, con el tema de aquí, inspeccionando la página, se han, me parece, agregado este tipo de cositas aquí. Ustedes no lo van a poder ver si no ingresan, como lo estoy haciendo yo en este momento de la PC. Si, por ejemplo, queremos ingresar a la página de PS3, exploit, no funciona, no está habilitada. Hago este video para llevar tranquilidad, porque a lo mejor está en actualización. Y una de esas cosas es esto que están por agregar. Me da la sensación a mí que puede que sea esto. Si no lo es, estamos en problemas. Chicos y chicas, video totalmente informativo, cortito, como para que ustedes tengan ahí un poco de tranquilidad y no desesperarse que la página, creería yo, que está en mantenimiento. Así que bueno, veremos. Mantenimiento por esto, por lo que es el autogen que antes no estaba. Nos daba las opciones de lo que es instalar alternate, la parte alternate y la página de siempre. Pero bueno, totalmente informativo el video, no se preocupen, veremos. Esto ustedes no lo van a poder ver si no ingresan a la dirección que yo tengo aquí. Pero bueno, lo he podido investigar de esta forma. Chicos y chicas, video totalmente informativo. Veremos qué pasa con el correr de las horas, a ver qué está pasando. Los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar esa campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Les dejo un fuerte abrazo.